La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha elevado a emergencia de salud pública de importancia internacional el brote de viruela símica, anteriormente conocida como viruela del mono, que afecta actualmente a varios países africanos. Esta decisión, tomada de manera unánime por el Comité de Emergencia de la OMS, responde a la aparición de una nueva y más agresiva variante del virus. El brote, que inicialmente fue controlado y considerado bajo vigilancia en mayo del año pasado, ha resurgido con una cepa más mortal que se ha extendido a regiones africanas previamente no afectadas. En México y particularmente en el estado de Quintana Roo, la situación con la viruela símica ha mostrado una evolución notable. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, se han registrado 7 casos de viruela símica en el estado desde enero del 2024, en comparación con los 52 casos reportados en todo el 2023. Este número representa menos del 20% de los casos del año anterior. Las autoridades locales han informado que los casos en Quintana Roo han presentado síntomas como fiebre, malestar físico, erupciones en la piel sin reportar complicaciones graves. La Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud ha detallado que el contagio se ha producido principalmente mediante contacto físico o por el aire. Hasta la fecha, todos los casos en el estado han sido tratados y dados de alta. Las medidas de prevención incluyen aislamiento inmediato de los pacientes en unidades médicas donde se les brinda el tratamiento y seguimiento adecuado. En 2022, Quintana Roo reportó 195 casos de viruela símica con dos defunciones y en 2023 se registraron 52 casos y tres muertes. Este año, el estado ocupa el segundo lugar nacional en cuanto al número de casos con un total de 254 contagios y cinco muertes desde 2022.